Hola que tal chicos como están, espero que estén bastante bastante bien, yo soy Cheto señores, sean bienvenidos a un video mas al canal Bienvenidos señores a una guia de movilidad experta para profesionales, para que te conviertas en un crack de la movilidad Puedas desplazarte como tus jugadores favoritos Cabe recalcar, muchas de estas cosas son para ambos periféricos, para teclado y mouse o para control Yo voy recalcando cuando estemos enseñando tip por tip, se puede hacer con un control, se puede hacer con un teclado y es exactamente lo mismo Ok, no voy a dar teclas, no voy a dar botones, voy a dar acciones, porque por ejemplo, si tu juegas en control, a lo mejor tu brincas con la A Pero alguien mas que juega en control brinca con un gatillo o brinca con un stick, o si estas en PC hay gente que brinca con el spacebar Hay gente que brinca con el scroll, o sea entonces voy a ir dando acciones, por ejemplo, brincar, deslizarse, para que vayan entendiendo La secuenciación de las acciones, para que aprendan a hacer los movimientos, vamos a comenzar, vamos allá ok Ok, vamos a comenzar por lo mas básico que existe, que es el desplazamiento de zipline y zipline Esto es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es, con el botón que te enganchas al zipline, irlo cambiando y es todo lo que tienes que hacer En si esto es todo, solamente vas a apretar el botón con el que te cambias de zipline en zipline Funciona para control, como para mouse y teclado, ok, esto es como lo primero Lo segundo, aquí en el mismo zipline también está el zipline jump, que este zipline jump es poder tener un boost de altura Como pueden darse cuenta, puedes llegar a lugares más altos, hay ciertos lugares donde te sirve este zipline para poder subir algunas estructuras Ok, ese es el segundo, como se hace es, te enganchas y aprietas el de saltar dos veces Te enganchas y aprietas el de saltar dos veces, ok, o sea es pum, 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 ok Es cuestión de práctica y poco a poco lo van a dominar Otro consejo que no está de más enseñar es, aquí en el zipline vertical también puedes hacer lo que es el mismo truco del zipline horizontal Este lo puedes hacer así, que es engancharse y brincar dos veces, aquí también lo puedes hacer, o sea estás aquí Haces exactamente lo mismo señores, vean, ahí está, pum Y este te puede desplazar de distancias mucho más, como mucho más lejanas, vean Esa para sorprender a algún enemigo, o para combinarlo con el dizzit rappel trick, para engancharte En dado caso que quieras verte como muy muy fachero, pues aquí así, y te engancha otra vez Y pues, ya tú lo combinas como tú quieras Y pues también está el dizzit rappel trick, que es subir en el zipline vertical Esto, esto también es muy útil, ya sea, ahorita es más útil como para esquivar balas Porque la verdad, ya está nerfeado, solo lo puedes hacer tres veces Antes era infinito, puedes subir de esta forma infinita, pero pues ya está nerfeado Ok, esa es como la guía básica con los ziplines, ok Ahora vamos a la guía básica de movilidad Aquí tenemos algo importante que son dos trucos de movilidad El primero es el wild jump, el segundo es el wild run El tercero es el tapstrap, el cuarto es wild jump con wild run Y el quinto es wild jump con tapstrap Sé que está muy complicado, pero explico todo El primero es el wild jump, que es brincar Y es rebotar en las paredes No tiene absolutamente nada de chiste, es sprintar, deslizarse, brincar Y una vez que impactas la pared, vuelves a brincar Y es todo lo que tienes que hacer Y en automático sale el wild jump A veces es muy fácil, se puede hacer para control como para mouse El siguiente es el wild run Se puede hacer con control, pero es un poquito más complicado Y tienes que practicarlo bastante Que es literalmente correr en la pared Ok, literalmente es Vienes y te deslizas sobre la pared ¿Ya vieron? No es espontáneo como el wild jump Que literalmente apenas tocas la pared y rebotas Esto es nada más vienes y corres Ok Y luego está el wild run con wild jump Que es vienes, corres y luego brincas Entonces esto puede servirte mucho Hay unas zonas en Olympus donde te sirve para no caerte en el vacío Luego les voy a enseñar Este ya vimos el wild jump, ya vimos el wild run Ya vimos el wild run con wild jump Ahora va el tap strafe El tap strafe este lamentablemente solamente se puede hacer en PC Puede ser con mouse y puede ser con control Con control les voy a dejar un video aquí abajo En la descripción de este video Para que puedan hacer tap strafe Pero solamente si son de PC Eso es ilegal porque estás bindeando el control Es ilegal Pero si tú juegas públicas yo creo que no hay ningún problema Es ilegal como para torneos, ok Así que el tap strafe es literalmente Quebrar la cámara Poder hacer un movimiento que no lleve continuidad Romperlo y comenzar otro movimiento Por ejemplo yo vengo aquí y tap strafeo a la derecha Ok Ahí lo que hice fue literalmente hacer un giro de 90 grados ¿Ya se dieron cuenta? Un movimiento normal sería así O sea no alcanzarías a hacerlo Entonces con el tap strafe Rompes la cámara a 90 grados Sirve para regresarte Por ejemplo en una cornisa Para engañar a algún enemigo Te regresas ¿Se dan cuenta? Salgo de la cornisa y regreso Salgo de la cornisa y regreso Salgo de la cornisa y regreso Entonces puede servir para eso Bueno ¿Cómo se hace el tap strafe? Muy fácil Te vas a settings Y vas a poner la W Ya sea para abajo o para arriba Como tú quieras Para abajo o para arriba En el scroll Lo único que vas a hacer es deslizarte Cuando llegues al punto máximo del deslizamiento Vas a brincar Una vez que llegues al punto más alto del brinco Giras la cámara Dejas de apretar cualquier otra tecla Y haces el scroll Hacia donde baindeaste La W Ok Entonces es muy fácil venir aquí Deslizas Brincas Giras Entonces nada más lo haces rápido Y listo Entonces era nada más Deslizas Brincas Giras Deslizas Brincas Giras Scrolleas Deslizas Brincas Giras Scrolleas Deslizas Brincas Giras Scrolleas Y es como muy fácil Ok Esto lo practicas Deslizas Brincas Giras Scrolleas Lo tienes que timear Y ahora como lo combinas con un wall jump Y parece que estamos haciendo un doble salto en Apex Legends ¿Se dan cuenta? Vean ¿Se dan cuenta como quiebro la cámara En el aire? Puedo tener un desplazamiento en el aire De hecho hasta me puedo regresar ¿Vieron eso? O sea con ese mismo wall jump me puedo regresar Cuando el wall jump normalmente siempre te avienta hacia donde rebotas O sea el wall jump es originalmente hasta acá Pero yo puedo regresarme con este mismo Con este mismo truco Y no solamente sirve para eso En situaciones donde hay como una pared Tú puedes te absterifiar Y ya estás adentro de la pared Y pues ya tienes cobertura Ya sabes que el moverte es muy muy útil Ok Ahora Esto también te sirve como para subirte estructuras Por ejemplo Que hay una estructura donde yo puedo subirme con un tapstrip Vean Y ya estoy arriba De ahí me caí Pero ya estoy arriba Esto puede servirte para tener que evitar La animación de escalar Es súper súper bastante útil Y estás arriba Ok Ya estamos en tercera persona Les enseño rápidamente Cómo son todos los movimientos Este es el zipline jump El del zipline sencillito Es este Así me cambio Y evidentemente el equipo contrario No puede darme Hay otro que es más complicado Que es este Que es alternar el del El del espacio con Con el que te enganchas Este creo que no lo expliqué Pero así se ve Ok Va el zipline jump Que es para poder agarrar mucha más altura Entonces Vean Vean nada más la distancia A la que brinca la leyenda Vean Si lo haces bien Puedes tomar mucha más altura O sea depende del timing Para ver cuánto te mantienes en el aire Ok El otro que es igual acá Ya se dieron cuenta Para salir volando con O en web O O combinarlo En dado caso Que te quieras enganchar El El DC Rappletrick Que es para esquivar las balas Que solo te lo permite hacer tres veces Ok Está también súper cómodo El combinar también El vertical Con Con el DC Rappletrick Que es Un Que sería propiamente Salir volando Y luego engancharte Y luego Combinar las veces que quieras Ahora vamos a la parte De la movilidad personal Que el wild jump Se ve Así Ok Ok Ahora el Wild run Se ve Así Corriendo por la pared Ok El wild run Con wild jump Se vería Así Ok Ahora El tapstrap Se vería Así Cambio de dirección Completo O Ya sea para regresarme Hacia la misma cornisa Donde estoy Después de haber Brincado en el aire Para poder regresarme Este Mientras más impulso tengas Mejor sales Si se dan cuenta Mientras más gires la cámara Igual Mejor sale Entonces Está muy bueno Ahora wild jump Con tapstrap Sería algo así Es como un doble brinco En el aire Si se dan cuenta Literalmente es como un Double jump Ok Si no entiendes Cómo hacerlo Recuerda que Ponlo En cámara lenta Repite todo lo Pon en cámara lenta Todo lo que digo Para que puedas aprender Todas las mecánicas De cualquier forma Te las voy a estar poniendo Por aquí Para que evidentemente Las puedas aprender Ahora el tapstrap Para subir a cornisa Sería como algo así Ok Ok Eso es como la guía Básica Ahora vamos a pasar A situaciones En los mapas De puedes utilizar Estos tapstrap Estos wild jumps Que pueden ayudarte mucho Ya sea para impresionar A tus amigos O para volverte un dios De la movilidad Vamos a ver todo Lo de los ziplines Todas las posibilidades Que existen En Olympus Y en Worcester Que son los mapas Que se pueden jugar Ahorita Ok Vamos para allá ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Me está mintiendo Este meco! Debo meter una base No tengo balas Literalmente Un blason está aquí La parte Campas de caustic Bienvenido a Norteamérica ¡Bros! ¡Vámonos! Ahí te viene Te va a subir Tapstrap para el blason ¡Oh! Lo peor que me lo dejé Sin cuello Esto me decía Es que el way Sigo Эlmica Lo que ya le dejó Son poema Ya Es que ¿Señor? No Más ¿Señor? ¡Suscríbete!